Bueno, pues seguimos caminando por aquí por los pasillos del hotel Paradisus Resort Podemos llegar al restaurante ¿Cómo se llama? ¿El que hemos ido? No, el de aquí Aquí hay un restaurante en Japones No se lo recomiendo O pidan, si van a ese restaurante O a cualquier restaurante, pidan que les pongan Pulsera Morata ¿Vale? Yo sé por qué se los digo Entonces vamos a pasar rapidísimo Para que puedan ver este lugar Se ve muy padre ¿Y qué les parece si los invitamos a ver Algunas de las fotos o alguno de las fotos de Backpage De este hermosísimo lugar En el cual se come genial En el cual se va a dar un restaurante Aprovecho para pedir una disculpa a toda la gente Que no pudimos llegar a desgustar de esos alcoholes Pero la culpa la tuvo El hotel Paradisus ¿Qué opinas del hotel? Oh, pues es increíble Es increíble Esta vivir Esta experiencia Esta Sin duda Una gran experiencia ¿Te gustó el hotel? Me encantó el hotel Oye Parquet Y si fuéramos a hacer sesión de fotos Con alguna modelo En cuánto le pondrías el bug Con todo incluido Avión Los hospedajes en este hotel Sesión de fotos Y bueno Una super Bueno, pues lo ofrecimos en 4,500 Y aún así no vinieron 4,500 en la sesión de fotos Sí Con avión y hospedaje Todo Todo incluido Wow ¿Y qué tal te hacen las fotos? Ya veremos las fotos Pues yo quiero ver una foto de Backpage A ver si cierto Verás que sí Toda una producción Señorita Dicen que Dice Parquet Que las fotos En la sesión Aquí en este hotel Estuvo padre ¿Qué opinas? Sí Me gustan Regresarías Sí Si me dejan entrar Sí Creo que tenemos el ticket De huestes Dime una cosa Oye Una sesión de fotos Con todo incluido Avión Hospedaje En este maravilloso Hotel Toda la comida Y bucanes Que puedes tomar Con 4,500 ¿Vale la pena? Sí Vale muchísimo la pena Mucho ¿Valió la pena? Mucho Sí Todas Las fotos Las experiencias Absolutamente todo Oye Y si quieres ir a un antro En la noche Y a bailar Y a chifar ¿Puedes ir? Sí Está increíble Te la pasas muy bien ¿Y cuánto me sale Aficionado por ir a ese bar Y a chifar? Nada Estaba todo incluido ¿Dentro de los 4,000? Ah no A ver Sí 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 Bueno pues Me gustaría ver Algunas fotos De ese lugar Que existen Existen Vamos a ver Muy buenas fotos Vamos a ver Mucho ¡Valto! 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 ¡Valto!